Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición que, bueno, enseguida Alberto Siensegundo nos va a contar de qué edición se trata, de todos los libros sublibro, porque tenemos un número redondo, Alberto, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, número redondo y no solo redondo, porque el cero es muy redondo y no es tan significativo como este. Sí, hoy cumplimos, y es una barbaridad, la verdad, 500 emisiones de todos los libros sublibro. 500 emisiones en Radio Universidad de Salamanca. Fíjate que aquí empecé el 27 de octubre de 2010. Fue el primer programa de todos los libros, un libro en nuestra emisora. Es decir, estamos ya cerca, es la temporada decimosegunda, estamos cerca de cumplir 12 años. Yo había empezado, como sabes, y quizá uno de nuestros oyentes, porque lo hemos comentado en alguna otra ocasión, yo había empezado con un programa con un formato un poco distinto, en Onda Cero, Salamanca, en octubre, también el 8 de octubre de 2001. Y esto hace ya, así que, la friolera de más de 20 años, 21 años, esto sí que asusta. El programa también era de presentación de libros, presentaba cada semana un libro, pero era, claro, una emisora comercial, no tiene tanto espacio como podemos permitirnos aquí en la emisora. Y podemos permitirnos el tiempo que queramos, Alberto, ya sabes, las 24 horas si queremos hacerlo. Bueno, era una pinceladita, en 5 o 10 minutos, en donde yo hablaba, no hablaba siquiera. Es decir, hablaba, pero en una mera presentación de un libro. Bueno, que tú no hables, permíteme que lo dude. Metafísicamente imposible. Bueno, nada, entonces, eso languideció y empecé en Radio Universidad de Salamanca y desde entonces se han cumplido ya 500 programas. Hoy es el programa número 500. Fíjate por qué esto puede engañar. 500 programas, quizá nuestros oyentes están pensando, 500 libros. Pues no. Son más. Son más. Tú sabes, es obra, claro, pero también los oyentes más asiduos saben que muchas veces presentamos varios libros. En este momento son más de 700 los libros que han ido saliendo en estas 11 largas temporadas. Y, bueno, frente a ese origen inicial de Onda Cero, en donde eran casi todos libros, diríamos, literarios, novelas, al abrirnos al mundo universitario, mi planteamiento ha sido ya más diverso. Y, como comentábamos, yo creo que la semana pasada, incluso aquí, ya me ha interesado tocar otros ámbitos que son de interés personal y, digamos, trayectoria, larga trayectoria como lector, no solamente al frente literario, sino también, bueno, como decíamos, el cine, el arte, la música, la fotografía, la educación, claro. He arrimado siempre el asco a mi sardina profesional, la historia, que también ha aparecido. Entonces, bueno, simplemente quiero comentar que efectivamente la cifra es muy redonda, que se debe, es verdad, a mi entusiasmo, pero también a la presencia de... Pero siempre ese entusiasmo permanece. Bueno, ¿qué me vas a contar tú, Alberto? Si sigues haciendo este programa y con esa intensidad y esa pasión que siempre le pones, ¿se sigue manteniendo siempre el entusiasmo por la lectura? ¿Va cambiando un poco el punto de vista de uno? ¿Un poco más desengañado ya? ¿Cuesta más que nos sorprendan con una lectura? Cuéntame cómo es tú como lector, ¿no? A lo largo de todos estos años, de estos 500 programas, de estos más de 700 libros. Yo soy un niño pequeño. Bueno, ¿quién lo diría? Que nos esté viendo a través de YouTube dirá, imposible. Pues sí, soy un niño pequeño. Tengo la misma fascinación infantil que tiene cualquier chaval. Sabes que hay estadísticas que no dejan demasiado bien al sistema educativo español en este sentido. Sabes que los niños en España, supongo que en otros países también, leen desaforadamente. Las estadísticas de lectura de chavales hasta los 12 años superan a las de los adultos con creces. Y yo lo veo en el propio entorno de mis sobrinos, etc. Lectores, lectores empedernidos hasta esa. Luego llegan ahora, en los últimos años. Llegan los móviles, llega la adolescencia, llegan otras pulsiones, vamos a llamarlas así. Llegan también, y en este sentido digo que quizá nos deja mal al sistema educativo. Llegan las clases, con las lecturas obligadas, y entonces se ven estos chicos que tienen una curiosidad natural por los mundos de fantasía que recrean los libros. Se adentran, quizá no de la manera más adecuada, en el miocid. En estas lecturas obligatorias, sabes, que son un poco áridas para un chaval. Hay un chiste del roto, como siempre genial, como siempre muy lúcido, que se ve a un padre con su niño, el padre está viendo la televisión, el niño está a sus pies leyendo, y dice, bueno, deja eso que dentro de poco empiezas el colegio. Es decir, el colegio impone otra realidad en la que, bueno, no digo que estén proscritos, porque las campañas que hacen los profesores de lengua y literatura en los institutos en pro de la lectura son admirables, pero parece que hay una, está constatado en estadísticas, que hay una bajada del interés por la lectura de los jóvenes a partir de esas edades. Yo sigo siendo un niño en ese sentido y me sigue entusiasmando, y además lo hablaré dentro de un rato a propósito del libro que hoy traigo. Más allá del posible análisis que se haga aquí, de que si las tramas, que si los personajes y ciertos recursos literarios, lo que interesa de la lectura es algo que está muy, es muy anterior a todo esto, que es el encantamiento, lo hemos hablado otras veces, este embeberse en otras realidades, sumergirse en un mundo que nos traslada, que nos transporta. Y esa fascinación, ese encantamiento de la lectura, que, bueno, quien, citando al clásico, quien lo probó lo sabe, y es una pena que haya gente que no lo haya probado, porque en cuanto lo pruebas y entras y te acostumbras, es un auténtico placer. Ese es el encanto fundamental de la lectura. En ese sentido sigo siendo igual, quizá con un punto, sin duda, con un punto bastante grueso de ansiedad, porque todo me interesa, como decíamos estos días, y hay tantas cosas que querría leer que me desbordan las posibilidades. Sé que va a ser imposible ya leer muchos de los libros que me interesan, pero, bueno, a la vez, siempre hay nuevos estímulos. De manera que sí, interés, entusiasmo, pasión, ilusión, me mueven exactamente igual que a los 14 años, me mueven hacia la lectura. Y, en cierto modo, espero, confío, la verdad, en que este programa sea un reflejo de todo ello y que puedan apreciar a nuestros oyentes, al menos, por supuesto, van a apreciar que yo no soy un experto en el mundo literario y que soy un lector convencional, en el sentido de que no tengo, como hemos dicho otras veces, con esta expresión muy evidente, no tengo un aparato teórico que me permita analizar con profundidad y con rigor académicos los libros. Pero sí que soy un lector apasionado y espero transmitir esa pasión. Es, fundamentalmente, el motivo último de la existencia de ella durante tantos años de todos los libros. Un libro, transmitir la misma pasión que a mí me acomete por dos libros, transmitirla a nuestros oyentes. Muy bien. Y este 500 programa, el programa 500, yo no sé si va a ser especial en el sentido de que nos vas a proponer algo también un poco especial, porque, claro, 500 es un número muy redondo, ¿no? Y no sé si lo quieres celebrar, precisamente, con algún libro que para ti también haya supuesto algo especial, aunque lo consideres, bueno, supongo que cada sugerencia que haces lo consideras especial por el motivo que sea, ¿no? Pero no sé si este un poquito más especial en el día de hoy, que veo que no es una autora española, es una autora foránea, no sé de qué sitio, supongo que irlandesa o similar, cuéntanos. Bueno, o sea, hay dos peculiaridades. Una es que no solamente voy a recomendar un libro, voy a recomendar un libro, pero no me voy a privar de la posibilidad de hablar del resto de la obra de su autora. Ahora entraré en ello. Pero sí hay una voluntad explícita de haber escogido este libro, que está ahí esperando desde hace meses la llegada del programa número 500 para centrar en él, en este libro, digamos, la celebración personal, porque es mucha la alegría que me proporciona haber llegado a esta cifra, pero que quiero que sea también compartida con nuestros oyentes, ¿no? Quiero que este programa, he querido desde hace muchos meses, porque este libro ya lo he leído hace más de un año, quiero que sea, digamos, un homenaje, inmodesto si se quiere, ¿no? A mí mismo, por haber llegado a esta cifra, pero sobre todo un homenaje, un buen regalo especial para nuestros oyentes. Fíjate que, evidentemente, como ha sugerido, hay infinidad de libros interesantes, libros excelentes, y, en cierto modo, la propia pervivencia de la emisión durante tantos años es prueba de ello. Yo recomiendo libros que, de una manera u otra, me parecen atractivos, me parecen interesantes, ¿no? Pero luego hay otra categoría, cada vez más difícil de encontrar, que son libros deslumbrantes, inolvidables, libros que te agitan, que te exaltan, en los que el lector reconoce que la voz que le habla, y no solo le habla, le toca a lo más íntimo de su alma. Entonces, bueno, Hamnet, que es el libro que hoy traigo, de la irlandesa Maggie O'Farrell, es uno de esos valiosos y privilegiados especímenes de esas maravillas que podríamos calificar de milagrosas, ¿no? El encanto, la gracia, la ternura, la sensibilidad, la belleza, que son rasgos del libro, pero también de la obra entera, ahora hablaremos de ella, de la obra entera de la escritora. Como digo, son el mejor homenaje que yo creo que me puedo hacer por llegar a este número y también que puedo ofrecer a nuestros señores. Fíjate, voy a ser todavía más exagerado. Si en los próximos meses nuestros lectores, nuestros oyentes, solo pueden leer un libro que se lea en Hamnet. Hamnet, de Maggie O'Farrell. Maggie O'Farrell. Ahora entraremos en los detalles, diríamos, técnicos, pero sí, que lo lean y automáticamente voy a exagerar un poco, muy poco. Les va a entusiasmar, sin duda, pero es que además les va a despertar el interés por el resto de la obra, de la autora, que ahora quiero mencionar brevemente. Y si exagero ahora ya un poco más, ese libro yo creo que es capaz por sí solo de despertar el interés por la lectura a alguien que no la tenga. Bueno, a mí me encanta que sea una mujer, así, para empezar, que también hemos hablado ya muchas veces de esto de literatura masculina o femenina. Yo creo que sí hay una literatura masculina y una literatura femenina. Me encanta que hayas elegido una mujer y, bueno, para mí una persona totalmente desconocida, Alberto. Así que soy todo oídos porque yo quiero saber quién es esta señora, Maggie O'Farrell. Sé seguro que en tu caso vas a coger este libro y lo vas a leer, seguro, y te va a entusiasmar, pero espero también que muchos de nuestros oyentes así lo vayan. Quiero contar que Maggie O'Farrell estuvo en todos los libros un libro exactamente el 16 de enero de 2013, con lo que entonces era una... Bueno, yo creo que era la primera novela, no estoy muy seguro. La extraña desaparición de Esme Lennox, que entonces se había publicado en Salamán. De manera que ahora, nueve años después, nueve años y pico después, vuelve a comparecer. Pero por el medio ha habido libros estupendos que yo he leído. Yo durante mucho tiempo en todos los libros un libro me planteé, bueno, guiamos una hipótesis de trabajo, no repetir autor, autora en este caso, en los diferentes programas. Luego he ido cediendo y hay cosas que me apasionan y por tanto escritores, escritoras en este caso, que han ido formando varias veces. No era el caso de Maggie O'Farrell, de la que he leído otras novelas, ahora las voy a presentar. Primero hablo de la autora, es escritora, es periodista, es profesora de escritura creativa, nació en Irlanda, el 27 de mayo del 72, acaba de cumplir 50 años, por tanto ella también está de celebración. Quiero presentar muy brevemente, antes de entrar en Hamlet, los demás libros. La extraña desaparición de Esme Lennox, es el libro ya comentado, pueden encontrar nuestros oyentes la reseña en el blog del programa. Esme Lennox es una anciana de 77 años que ha vivido encerrada en una clínica psiquiátrica y es la relación entre esta señora y su improbable, única descendiente, una sobrina nieta que desconoce su existencia. No voy a contar nada más que esto porque quiero centrarme en Hamlet. Un breve resumen de qué consiste, sobre todo además para ilustrar la variedad de planteamientos, argumentos, entornos, historias que nos cuenta siempre en sus novelas Maggie O'Farrell. Cambia constantemente de planos, de historias, de ámbitos, etc. Fíjate, es que en este caso un tema como ese, una anciana en una residencia psiquiátrica y que desaparece, fíjate. Y la relación con su sobrina que parece que es su heredad. Instrucciones para una ola de calor, es el siguiente libro. Que tiene una portada muy bonita, Alberto, muy bonita. También como el primero de Salamandra y en ambos casos por Sonia Tapia Sánchez. Aquí tenemos, pues bueno, la ola de calor. Estamos en verano de 1976, un jubilado que desaparece repentinamente de su casa y deja a su mujer y a sus tres hijos, que son católicos irlandeses, que viven en Londres, sumidos obviamente en la perplejidad y enfrentados a los secretos familiares. Tenemos también, tiene que ser aquí, una maravilla, tierna, sensible. Todos estos adjetivos, podríamos decir romántica, no solo en el sentido amoroso, sentimental, entrañable, delicada, deliciosa. Aquí tenemos, esto ya está publicado en Salamandra, como los otros libros que vamos a ver, Hamnet incluido y también traducido, los tres, por Concha Cardeñoso. Bueno, una pareja atípica, él es un profesor neoyorquino que tiene dos hijos de un matrimonio anterior. Ella es una estrella de cine parisina, casada y con un hijo, que en un momento determinado abandona su exitosa carrera cinematográfica, deja atrás el marido, deja atrás la carrera, deja atrás la fama y se esconde, anónimo, al modo de Greta Garbo, en Donegal, en Irlanda, en una casona aislada. Y ambos van a vivir una tortuosa, pero emotiva historia de amor y con escenarios, con tiempos muy diversos, con una decena de personajes que trufan la novela. Una novela indispensable. Como lo es la primera mano que sostuvo la mía, insisto, también en Libros del Asteroide, también Concha Cardeñoso traduciendo, la vida de dos mujeres, a las que conocemos en dos épocas diferentes, la segunda mitad de los años 50 y en la época actual, enlazadas ambas sus vidas por una muy sutil, como siempre en Maggio Farrell, y muy hermosa trama de amor, de sufrimiento, de traiciones, de interrogantes y de maternidad. Y por último, claro, tenemos ya Hamnet, Concha Cardeñoso, Libros del Asteroide, tiene desde su publicación ya en febrero del año pasado, de 2021, cuenta con varias ediciones, confiemos en que la desmesurada audiencia de nuestro programa haga que se reedite cuatro o cinco veces más. Todas con escenarios, ahora hablaré de Hamnet. Hamnet es una chica, imagino que es la chica que aparece en la portada, que es como Hamlet pero con la N, Hamnet. Bueno, ahora matizaremos, ahora matizaremos, hay que matizar. Vale, vale. Lo que quería decir es que más allá de la diversidad de escenarios, de argumentos, de tramas, etc., hay una coincidencia en los temas. Es decir, siempre están las relaciones familiares y sentimentales, siempre está el amor y sus enigmas, el abandono, la pérdida, las desapariciones. Las crisis, los cambios grandes en la vida. La maternidad, los secretos, el matrimonio. Y siempre con narraciones adictivas, novelas muy conmovedoras, emotivas, que, como he dicho, resumen sensibilidad, ternura, delicadeza, melancolía. Inolvidables, insisto, inolvidables desde todos los puntos de vista. Hamlet es, bueno, se abre, antes de nada he de decir que ha obtenido muchos premios, aparte de la difusión, en 2020, Women's Prize for Fiction, y entre los otros el mejor libro del diario El País, aparte de otros muchos reconocimientos. Para centrar en qué consiste la historia de Hamlet, diré que el libro se abre con una referencia histórica y dos citas previas, que son fundamentales, y por tanto voy a dar cuenta de ellas antes de empezar a hablar. La referencia histórica dice lo siguiente. En la década de 1580, una pareja que vivía en Highland Street, Stratford, tuvo tres hijos, Susana y Hamlet y Judith, que eran gemelos. Hamlet, el niño, murió en 1596 a los 11 años. Cuatro años más tarde, su padre escribió una obra de teatro titulada Hamlet. La primera cita está extraída de la escena quinta del acto cuarto de dicha obra tetra. Ya se ha ido, ya está muerto, muerto ya, señora mía, verde hierba a su cabeza, a su pie una piedra fría. La segunda cita pertenece a un artículo de Stephen Greenblatt, The Death of Hamlet and the Making of Hamlet, publicado el 21 de octubre de 2004 en The New York Review of Books. La cita dice lo siguiente. Hamlet y Hamlet son, en realidad, dos formas perfectamente intercambiables de un mismo nombre, según consta en los anales de Stratford de finales del siglo XVI y principios del XVII. Bueno, yo creo que incluso con el título nada más, fíjate lo que a mí me ha sugerido, que no me ha ido para nada la historia y me he ido directa al punto. Quiero decir que ya es sugerente el propio título de la novela. Pero claro, uno abre la primera página y lo primero que se encuentra es esto. Por tanto, ahí está delimitado ya el terreno en el que nos vamos a mover. Ahora, cuidado, porque no es tan nítido como parece. Parecería, evidentemente, bueno, está claro que Hamlet es el hijo de William Shakespeare y además la inspiración para una de sus obras mayores, Hamlet. Por tanto, podríamos pensar que la novela nos habla, es una biografía o una suerte de biografía del propio escritor o al menos la de su infortunado hijo. Y evidentemente, algo, bastante de esto, está en la novela. Pero la novela no es esto. Es más, lo sustancial de la novela no es esto. Es verdad que está la vida de Shakespeare. Y además, ahí Maggie O'Farrell se aprovecha de que la vida de Shakespeare es prácticamente desconocida. Bueno, los estudios, los pocos retazos que hay y que constan de una manera fehaciente, se hunden en una niebla de conjeturas, de atismos, de especulaciones. Ni siquiera, fíjate, la fecha de nacimiento, ese 23 de abril que todos conocemos, junto con la fecha de Cervantes como un día del libro, de 1564, ni siquiera esa fecha es fiable al 100%. O'Farrell parte de una serie de premisas que sí, ya se avanzan en esa reseña histórica. Los tres hijos, la muerte de Hamnet a los 11 años. También de ciertos datos familiares constatados, de algunos escenarios conocidos, evidentemente de dos ciudades, Stratford, Apple, Abel y Londres, claro. Y luego de una calle, que efectivamente es verdad, Henley Street, que es la calle de la casa familiar. La casa, que también está, diríamos, documentada. Los patios y corrales de las representaciones teatrales. De esto hay un correlato histórico fidedigno y, por lo tanto, hay una, ya hablaremos luego de la ambientación, una ambientación muy bien sustentada en referentes objetivos conocidos. Y luego hay también otra base más o menos real, que son, bueno, hay ciertas notas conocidas sobre que Shakespeare se instruyó de niño en gramática y literatura latinas. Hay ciertos también apuntes vagos, al parecer, sobre su desempeño en las tablas. Pero bueno, a partir de ahí, lo que hace Maggio Farrell es construir una espléndida ficción sobre lo que es y no es la vida de Shakespeare. Fíjate, además, que en ningún momento de la novela se nos cita el nombre de Shakespeare ni William, etc. Es más, ni siquiera el de su mujer. Porque la mujer de Shakespeare, Anne Hathaway, sí que se sabe con certeza documentada que contrajo un matrimonio con ella el 28 de noviembre de 1582. Sin embargo, su padre, Richard Hathaway, en su testamento lo llamó Agnes. Y dice Maggio Farrell que ha preferido seguir su ejemplo, el del padre de ella. En la novela no se llama Anna, sino que se llama Agnes también. Por tanto, Shakespeare es una excusa muy bien trabada, obviamente, para el propósito último de la autora, que es contar una historia universal que nos toca a todos, que nos conmueve, que nos emociona, sobre el dolor. De la muerte de un hijo, ¿no? Claro, el dolor de la pérdida y el amor. La pérdida en muchos sentidos. Tampoco, insisto, el protagonismo recae en el niño. El protagonismo de la novela está en Agnes. Agnes es esa mujer que ves en la portada. De ella desconocemos casi todo. Es una mujer... Y Maggio Farrell nos la presenta como una mujer enigmática. También ha llegado a nosotros los atismos de su vida real, sumidos en una niebla de suposiciones. Pero, claro, a partir de ahí ella construye un personaje literario deslumbrante, inolvidable, de nuevo. Que motiva por sí solo el interés. Una novela que se mueve en dos planos cronológicos, perfectamente datados. Estamos saltando de uno a otro. Hay vueltas adelante y atrás en el tiempo. Hay un presente, que es el de los días previos a la muerte del pequeño, tras la enfermedad de su hermana gemela. Se nos dice en el texto en un momento. Muchos meses antes del día en que Judith se pone enferma, en las postrimerías del año 1595. Y luego tenemos el pasado. Y el pasado es el encuentro, el enamoramiento, la boda y los primeros años de vida conyugal entre el escritor y Agnes. Una mañana de primavera de 1583, si los vecinos de Hainley Street se hubieran levantado temprano, habrían visto salir a la nueva nuera de John y Mary, los padres de Shakespeare, por la puerta de la estrecha casita en la que viven los recién casados. De manera que tenemos 1595, el presente, donde ya tenemos un Hamnet con 11 años que va a morir, y un 1583, que es donde los padres se conocen y esa historia de amor deslumbrante, enternecedora, que se nos cuenta también. Entonces, en eso, en primer plano, se nos presenta fundamentalmente a Hamnet, un mozalbete de 11 años, se nos dice literalmente, aterrorizado por la repentina enfermedad de Judith. Su querida gemela, su amada idéntica, su tierna compañera de fuerza. La peste ha llegado a Stratford y la pequeña yace, devorada por la fiebre, en un jergón, al lado de la gran cama con dos él de los padres, talanguideciente, entre temblores, entre convulsiones, y vemos al chico, un chico despierto, que entiende bien las lecciones del maestro, que tiene una ostensible tendencia a la distracción, nos dice a escurrirse por los límites del mundo real y tangible para irse a otro sitio, y ve a su hermana enferma, y esa enfermedad de la hermana repentina ocurre en ausencia de su madre. La madre es el centro de la vida. El centro de la vida de él, el centro de la vida de la hermana. En su soledad, no hay nadie en casa, la madre está ausente, sus ocupaciones, no hay nadie en casa, no hay nadie en el corral, el niño desesperado, impotente, desolado, busca a alguien, a su madre, a sus abuelos, a su otra hermana, por todo el pueblo, y bueno, finalmente, en un giro portentoso de la novela, que no voy a contar, no muere Judith, sino Hammond, insisto, no desvelo nada, porque sabemos, desde la cita inicial, que el niño muere a los once años. Su triste destino es conocido desde la primera novela. Y bueno, lleva la aflicción, lógicamente, esa muerte de la familia, sobre todo a Agnes, ella lo llevará en el corazón. Esto se lo puede permitir un escritor o una escritora muy buena, ese anuncio ya de primera mano va a pasar esto y que te mantenga enganchado durante todo el tiempo. Yo creo que García Márquez también en alguna novela, esa técnica literaria también la llevó a cabo, Alberto, que te anuncian desde el principio esto va a pasar, pero sigues enganchado, 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 porque es muy bueno lo que están contando y de una manera sublime, muy buena. Voy a desviarme estas últimas semanas, meses y hasta el mes de septiembre, que es cuando va a aparecer la reseña, llevo embebiéndome, embebiéndome en la filmografía de Billy Wilder, director. Hay una película, uno de los clásicos, El crepúsculo de los dioses, en donde la primera escena vemos a una persona, un hombre, flotando, muerto, en una piscina. En la película, la voz que narra a la película, es la del cadáver. Sabemos desde la primera escena que el protagonista es la puerta. Y sin embargo, recuerdas quizás, si te acuerdas de la película, William Holden, el actor que hace ese papel. Y sin embargo, el talento del guionista y del director es capaz de levantar una película entera solamente a partir de eso. Pero bueno, me estoy desviando. Ella lo llevará en su corazón toda su vida, dirá la narradora de Agnes. La figura de Agnes es el centro de la novela a partir de ahí. Su personalidad poderosísima, su hermosura tanto extraña, la rareza muy atractiva, excéntrica, la excentricidad sospechosa en la zona. La tienen como bruja, como hechicera, como gitana, como espíritu del bosque. Tiene un conocimiento muy profundo del bosque, de sus remedios naturales, de las plantas curativas. También es prodigiosa toda esta aparición de este mundo en la novela, las hierbas medicinales. Pero además tiene un carácter independiente, asocial, que le genera las suspicacias y el rechazo del pueblo. Ocurre ahora, imagínate, hace 500 años. El que es distinto, el que es diferente, el que se escapa de la norma. Es una chica salvaje, arisca, de belleza indómita. Se la califica de inquietante y anormal en novelas en alfabeta, pero tiene poderes ocultos con una condición también muy poderosa, visionaria. Fíjate, es capaz tocando el espacio que estos músculos y nervios entre el índice y el pulgar es capaz de captar la esencia de una persona. Atemoriza, por lo tanto, atemorizan esos poderes. Vive medio aislada del mundo, en una granja familiar. Su única compañía, cuando es niña, antes de conocer al joven Shakespeare, vive con un halcón como única compañía y se va a enamorar del joven preceptor de latín de sus hermanos. Ese joven preceptor de latín es la encarnación que Farrell ha elegido para el Shakespeare de ficción. Las páginas que hablan del amor tierno, arrebatado, pasional, intenso, muy libre, de un erotismo impetuoso pero a la vez dulcísimo, ilumina la novela entera, conmueve, emociona a quienes somos ilusos, románticos, infantiles, nos hace salir a la calle esperando que aparezca ese milagro en nuestras vidas. Entonces, esas páginas que hablan de la atracción inocente de dos seres sobre todo en el caso de ella, de dos seres sin doblez, de dos seres ingenuos pero a la vez entregada, exaltada, entrañable, llena de ardor pero a la vez de delicadeza, ese amor que surge entre los dos jóvenes son páginas deliciosas y son, como digo, una de las principales fuentes de disfrute del libro. El personaje, ese ser mágico, de ese magnetismo primitivo, cautivador, que irradia esa fuerza poderosa que por un lado perturba pero por otro lado enamora, fíjate que hay montones de... Ese es muy atractivo, ese personaje por si solo, como decía, merece la pena acercarse al libro por él. Fíjate que para que veas un poco el tono en el que se desenvuelve la autora. Le dice el personaje que hace, digamos, Shakespeare, ¿sabes cuál es el primer motivo por el que te quiero? Porque ves el mundo de una forma distinta. fíjate que perfecta definición del amor. Buscamos lo que no somos. Buscamos alguien que nos haga ver el mundo de manera distinta. A partir de una cierta edad en donde lo que acumulamos fundamentalmente son rutinas, son convenciones, son hábitos... Desengaños. Desengaños. años, ¿no? Lo que queremos es ese deslumbramiento. Fíjate, otra frase, ¿no? De todas las personas que conocía, le dice él, eras tú la que tenía más cosas escondidas dentro. Y esto es muy interesante porque, primero, nos revela ese personaje, alguien con muchas cosas escondidas dentro. Pero también nos revela la esencia del amor que también nos enamoramos de aquel que no es solo lo que parece ser, sino que tiene mucho mundo en su interior, que tiene muchas cosas escondidas dentro. El amor, una vez más, por cierto, entre paréntesis, como el arte, como la literatura, como el cine, como la enseñanza multiplica las vidas, amplía las dimensiones de nuestra vida. Digo la enseñanza, la aspiración del profesor a mi juicio ha de ser ampliar las vidas de nuestros alumnos. Pero dejemos la educación que ya hemos hablado muchas veces aquí de ella. Volveremos a hablar en septiembre, muy probablemente, con algún libro relacionado con el comienzo del curso, con algún libro relacionado con la educación. De manera que tenemos, por un lado, un personaje fascinante, una historia de amor también delicadísima, entrañable, y luego tenemos un joven Shakespeare, también bien descrito, él vive angustiado en la casa de sus padres, vive literalmente a la sombra de un bruto. El padre es un padre violento y cruel, contrae, el padre. El padre es guantero, hace guantes. Las deudas que contrae él con el pueblo las paga su hijo, entonces tiene que ejercer de preceptor dos veces por semana, dar clases de latín a los hijos de los vecinos para pagar esa deuda del padre y, por tanto, el joven Shakespeare, que parece ser el joven Shakespeare, pero como digo, no se nos nombra, se mueve en ese negro y muy limitado horizonte del cual la aparición de Agnes le permite vislumbrar una ventanita de salvación. Entonces, Shakespeare se mueve en ese dualismo, Agnes dice de él que su marido está dividido en dos, percibe claramente que su marido está dividido en dos. Por un lado, entre las ataduras familiares que lo atan al pasado, a la familia, a las exigencias muy restrictivas de su familia y, por otro lado, esa promesa de liberación que encierra Agnes y luego, y no quiero desvelar nada, en un momento posterior de la novela, ese dualismo del joven Shakespeare se manifiesta entre los vínculos muy poderosos y muy nobles y muy sanos y muy vivos que lo unen a Agnes y a sus hijos, pero también la atracción de Londres, que es la de la escritura, la de la compañía teatral, la de las funciones. Entonces, el personaje también es interesante porque vemos esas dos, sobre todo, teñido por esa idea del dualismo. Entonces, a partir de ahí, con esos personajes, la idea del dualismo, la pérdida de Hamnet, tenemos una historia marcada por, como digo, el amor y el sufrimiento, que más allá de la anécdota biográfica, evidentemente, ha encontrado un, digamos, una base para construir su novela, una base muy subyugante, muy sugestiva, pero podría contarlo con otra peripecia biográfica de otros personajes porque de lo que nos habla es de lo, y ahí es donde uno entra, al margen de la propia potencia de la narración, de la historia que se nos cuenta, porque ahí se nos habla de lo universal, el amor romántico y el pasional, el apego y la vida conjugal, el deterioro de la pareja frente a los muy duros embates del tiempo y de la ausencia, los afectos y los vínculos familiares, la identidad y la búsqueda del lugar propio en el mundo, la persistente amenaza de la muerte, que está muy presente, el dolor y el desgarro que conlleva la muerte en quienes permanecemos vivos, el sentido de la vida, ese universo un tanto evanescente del espíritu que trasciende la existencia material, hay un peso muy importante de la naturaleza, la genuina y fecunda realidad de la naturaleza frente ya en el siglo XVI el alienante y fragoroso frenesí urbano de Londres, las escenas, las estampas de Londres son también prodiciosas y bueno, todos esos temas afloran mientras nos va contando O'Farrell la peripecia vital de la familia, una familia marcada sobre todo, y este es otro de los grandes ejes de la novela, por los recuerdos. Recuerdos que acometen a Judith, la hermana gemela, te echo de menos, te echo de menos, daría cualquier cosa porque volvieras, cualquier cosa, por supuesto Agnes que vive diríamos atenazada por el dolor, por el recuerdo, por la ignoranza y el propio Shakespeare. Me pregunto constantemente dónde está, a dónde ha ido, es como si tuviera una rueda en el fondo de la cabeza que nunca para de dar vueltas. Haga lo que haga, vaya donde vaya, siempre me pregunto dónde está, dónde está, no puede haber desaparecido así como sí. De manera que la sombra de la muerte, la desaparición del niño, del pequeño, impregna, la obra entera, impregna las vidas enteras. Desde que Hamlet desaparece, se nos dice, el mundo ha cambiado, ya no hay certezas, nada es seguro. De manera que, más elementos de interés. Como lo es también, como apuntaba hace un rato, la ambientación. La ambientación es soberbia, muy minuciosa, muy fidedigna, verosímil en cualquier caso, tanto en la esfera íntima, los ropa-pajes, los muebles, los utensilios de cocina, de trabajo, los elementos decorativos, los escenarios domésticos, las dependencias de las granjas, etc. Y también el entorno exterior, tanto la cotidianidad rural, el Stratford, donde se desenvuelve la mayor parte de la historia. Y ahí, dentro de esa cotidianidad rural, todo ese ámbito esotérico de Agnes, de los ungüentos, los remedios curativos, las pócimas. Y también, de una manera menor, porque no tiene tanto peso en la novela, en cuanto esta, la narración sigue a Londres, a William Shakespeare, el mundo de Londres. Esa excitante vibración de una Londres populosa y abigarrada, hay unos pasajes en donde, bueno, estamos entrando en la ciudad, estamos entrando con Agnes, que va a buscar a su marido, y nos estamos trasladando como si fuera una película realmente a un escenario perfectamente descrito. Luego, hay curiosidades literarias que para mí son menores, pero que, bueno, quiero reseñar, ¿no? Por ejemplo, la presencia de historias intercaladas dentro de la propia, algo tan cervantino como el cuento. Entonces, por ejemplo, hay una formidable, hay dos historias que por sí solas también son muy atractivas. Una es la llegada de la peste a Stratford, entonces se nos cuenta en un capítulo muy concentrado todo el itinerario de unas pulgas que, vamos a decirlo así, embarcan en Alejandría hasta llegar y propagarse por toda Inglaterra, en concreto, llegar a Londres. Y luego hay otra historia muy atractiva que es una especie como de recreación de la propia vida de Agnes, que es la historia de una niña que vivía en los bosques. Y es una maravilla llena de magia que estoy rumiando todavía la opción, creo que sí, que lo haré en el curso que viene, dedicar en Buscando Leones en las Nubes un programa específico a esta historia fragmentada convenientemente para que me encaje en la lógica de la estructura de Buscando Leones en las Nubes. Todavía tengo por definir qué música. Son muchas las ideas que me acometen a la hora de hacer programas. Entonces, algunos los voy dejando y aparecen tres años después, quiero decir. Pero bueno, son historias muy, muy, muy interesantes. Es también interesante un juego que tiene la autora de implicar al lector en la trama porque hay una especie de recursos, hay un juego de recursos verbales que sitúan al lector en el punto de vista del narrador. Se nos dice varias veces, por ejemplo, un ejemplo, de nuevo ejemplo. Si nos asomáramos a la ventana de Hublands y volviéramos la cabeza a un lado, veríamos el lindero del bosque. Esa es la narradora o el narrador es el que está contando esto, pero nos mete. Si nosotros nos asomáramos, moveríamos la cabeza a un lado y veríamos el lindero. Hay muchos recursos de ese estilo que implican al lector en el relato. Y por último, no quiero dejar de comentar, el tiempo nos come, no quiero dejar de comentar el vínculo que existe entre la novela y la obra teatral. Cuando Shakespeare, ya con los niños crecidos, se lanza su carrera profesional y se marcha a las tablas, a los corrales de Londres a escribir y representar también sus obras. Ahí vemos ese mundo de los ensayos, de las representaciones y hay una representación de Hammond. Entonces, hay detalles de las obras de Shakespeare, que soy un profano absoluto. Me ha parecido ver una presencia quizá subrayada de los bosques en Hamlet y los bosques tienen mucha presencia en las obras de Shakespeare. Entonces, pienso, bueno, el sueño de una noche verano o Macbeth en donde el bosque es fundamental. Pero más allá de eso, que puede ser una anécdota, a mí ha parecido ver esa conexión, sí que hay una representación de Hamlet al final y ahí la idea del... Yo creo que hay una comparación de la figura del espectro, del fantasma, de ese hombre muerto en la obra teatral con la figura del niño, tristemente desaparecido, pero sin embargo, como fantasma, de cierto modo, muy presente, muy vívido todavía en la memoria, en los recuerdos, en el alma, sobre todo de su madre, pero también de los demás. Es él, no es él, es él, no es él. El pensamiento va y viene como un martillo por todo su ser. Su hijo, su Hamlet o Hamlet, está muerto, enterrado en el cementerio de la iglesia, murió siendo un niño todavía, ahora no es más que unos huesos blancos y descarnados en una tumba. Es decir, Agnes está viendo la representación y le está evocando esta figura del fantasma, le está evocando el recuerdo de su hijo. Hay muchas citas de este estilo, en la reseña escrita incluyo algunas íntegras para que quien nos lea pueda apreciar mejor todavía estas conexiones. De manera que, como ves, tanto estos detalles menores, quizá de curiosidades literarias como fundamental, que es el pálpito, la palpitación, la capacidad de temblor que genera una narración muy humana en el lector, esa capacidad de conmover, de emocionar, de llenarnos de ternura, de emoción, pues hace una novela como digo inolvidable y como estoy diciendo también, creo que un excelente regalo personal hacia los oyentes para que, bueno, se congratulen conmigo, como yo no estoy, muy contento, muy satisfecho. De los 500 programas, Alberto. De los 500 programas de todos. Maggie O'Farrell, Hamnet, bueno, que enseguida nos vas a leer un fragmento, pero la música que has elegido para esto, supongo que tampoco ha sido fácil la elección, ¿no? Bueno, estaba muy claro, tenía que buscar música de Isabelina, de la época sexperiana y, claro, he encontrado al gran referente John Dowland, perdón, John Dowland, que es un compositor y laudista inglés que es prácticamente contemporáneo de Shakespeare, nació en 1563 y murió en 1626. Por cierto, acaba de salir en esta editorial que a mí me gusta tanto y que aquí hemos presentado a veces, ha salido la semana pasada, creo, hace 15 días, he leído la reseña hace poco, en Fórkola, la editorial Fórkola, ha salido la biografía de John Dowland. Sting, el siempre inquieto Sting, en 2006, sacó un disco con la colaboración de un laudista bosnio, Edin Karamajov, el disco Songs from the Labyrinth, Canciones del Laberinto, que recogía, hace ya 16 años, sus interpretaciones de piezas de este compositor John Dowland y, bueno, no tuve duda, en el momento en el que pensé, música de esa época, es verdad, Sting tiene ese disco. Y hay una canción muy apropiada, una canción, no sé si el término es canción, o una pieza, muy apropiada al tono del libro, Flow My Tears, Fluid en Mis Lámenes, un libro que, sin la connotación peyorativa que tiene el término que voy a decir, es un libro lacrimógeno, pero con la mejor connotación posible. Lacrimógeno en el sentido de generador de emociones. De emociones. Entonces, Flow My Tears, de John Dowland, interpretado por Sting, cerrará esta emisión redonda y... Pero antes, un fragmento claro. es un texto breve, en la reseña el texto será más amplio, será más completo, tendrá más sentido en su integridad, aquí no puedo verlo entero. Es un texto en donde vemos ya los... bueno, a la hermana de... bueno, los dos niños, Hamnet y su hermana, en la... ella en el lecho de la enfermedad, y vemos la angustia de Hamnet al ver que su hermana está languideciendo y se encamina hacia una muerte casi segura. Bueno, pues te escuchamos con muchísima atención, Alberto. Muy bien, pues hasta la semana que viene entonces. Hay una extraña luz plateada en los ojos de su hermana. Está peor, lo ve claramente. Tiene las mejillas hundidas, blancas, los labios cuarteados y sin sangre, los bultos del cuello rojos y brillantes. Se acurruca al lado de su gemela con cuidado para no despertar a su madre. Le coge la mano, entrelazan los dedos. Ve que Judith pone los ojos en blanco dos veces. Después los abre de par en par y los mueve hacia él. Parece que le cuesta un esfuerzo ímprovo. Curva los labios hacia arriba como si quisiera sonreír. Hamnet nota una presión en los dedos. No llores, murmura ella. Hamnet vuelve a tener la misma sensación que ha tenido toda su vida. Que su hermana es la otra cara de sí misma. Que los dos se encajan a la perfección, ella y él, como las dos mitades de una nuez. Que sin ella está incompleto, perdido. Llevará para siempre una herida abierta en un costado, de arriba a abajo, por donde la separaron de él. ¿Cómo va a vivir sin ella? No puede. Es como pedirle al corazón que viva sin los pulmones, como arrancar la luna del cielo y decirle a las estrellas que la sustituyen, como pretender que la cebada crezca sin Judith. Ahora, como por arte de magia, aparecen en las mejillas de su hermana unas lágrimas como semillas de plata. Hamnet sabe que son suyas, que se le han caído de los ojos en la cara de Judith, pero también podrían ser de ella. Son los dos, uno y el mismo. No te va a pasar nada malo, murmura ella. Él le aprieta los dedos, enfadado. Sí, me va a pasar. Se humedece los labios con la lengua, saben a sal. Me voy contigo, nos vamos juntos. De nuevo la sombra de una sonrisa, la presión de los dedos. No, dice ella, con las brillantes lágrimas de su hermano en la cara. Tú te quedas, te necesitan.